Cuando me he sentido solo Cuando la oscuridad me quiere derribar Siempre he estado ahí tu mano Guiándome, cubriéndome, yeah Siempre has sido tú El que me restaura El que me levanta Solamente tú El que me sostiene El que permanece Solamente tú Solamente tú Solo tú Aun cuando yo no te amaba Me miraste con ternura Tú borraste mi maldad No te sorprendió mi imperfección No Tú rompiste mis cadenas Y me hiciste libre al fin Me levantaste Me diste nombre Has grabado tu palabra En el centro de mi corazón Siempre he estado ahí tu mano Guiándome, cubriéndome, yeah Siempre has sido tú Solo tú El que me restaura El que me levanta El que me levanta El que me levanta Solamente tú Solo tú El que me sostiene El que permanece Solamente tú Solo tú El que me restaura El que me levanta El que me levanta Solamente tú Jesús El que me sostiene El que permanece El que permanece Cada día voy a agradecerte Por tu inmenso amor Que me envuelve Todavía voy a agradecerte Porque siempre has sido tú Porque siempre has sido tú Siempre has sido tú El que me restaura El que me levanta Solamente Solamente tú Solo tú Solo tú El que me sostiene El que permanece Solamente tú Solamente tú Solo mi Jesús Solamente tú 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 Gracias.